¡Hola! 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 ¿Patrick ha pasado? Eh... A ver, un segundo... ¿Han cambiado los colores por toda la puta cara? Vale, ya decía yo... ¿A la partida? ¿Es normal? ¿No? ¿A la partida? Ya hemos hecho las pruebas, ya hemos hecho una voluntad de participar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buen día. ¿Quién quiere salvar sus pobres almas? No importa si lo desean o no. La gente no quiere creer que estos grupos existan. La gente está asustada. Y querrán hacernos daño. Algunos querrán destruir todo lo que hemos creado aquí. Y nos traicionarán. No sabemos de lo que es capaz. ¿Quién? Su líder. Joseph Sid. Lo llaman el padre. Los moradores del exterior están ciegos. Y no creen. No tienen fe. No, no, no. Pero yo los haré ver. ¡Eh, novato! ¡Novato! Estás perdiendo el tiempo. Aquí no hay cobertura. Estamos cruzando el Hainbain. Joder, allí está. Loco, hijo de puta. Dios. Estamos en territorio de santitos. ¿Cuánto queda? Lo suficiente para que cambies de idea. Y demos la vuelta. ¿Quieres que ignore una orden federal, Sheriff? No, señor. Solo quiero que entiendas la realidad de esta situación. Joseph Sid. No es alguien con quien convenga jugar. Nos hemos enfrentado a él otras veces y no siempre hemos salido bien. Algunas veces. Es mejor dejar las cosas como están. Bueno, los reyes existen para algo, Sheriff. Y Joseph Sid debe aprenderlo. Pat, inicia una llamada. Recibido. Whitehorse a central. Cambio. Adelante. Nos acercamos al complejo, Nancy. Cambio. Recibido, Sheriff. ¿Quieres a seguir adelante? Cambio. Sí. Lamentablemente sigo intentando que el Marshall recapacite. Cambio. Vale. Tienes suerte de que no esté yo ahí. Avísame si hay problemas. Cambio. Recibido. Cambio corto. Deberíamos haber traído a Nancy en lugar de al novato. Nadie se atreve con ella. ¡Halad! ¿Por qué no paras de llamar a los santitos? El proyecto de los edenistas es convertirse en santos. Es lo que se creen. Hace unos años eran inofensivos, pero ahora están armados hasta los dientes. Y buscan un enfrentamiento. ¿Tienes miedo, Sheriff? Llegamos. El complejo está debajo. ¡Ay, señor! Esto es una mala idea. Última oportunidad, Marshall. Vamos allá. Aterriza. Rad recibido. E, central. ¿Sigues ahí? Sí. Adelante, Jerry. Si en 15 minutos no damos señales de vida, envía ayuda. Llama a la Guardia Nacional si hace falta cambio. Muy bien, Sheriff. Rejaré por vosotros. Escuchad. Tres normas. No os separéis. No desenfundéis el arma. Y dejad que hable yo, ¿vale? Oído. ¿No mato? Vale, gente. Atentos. ¡Vamos! Estará en la iglesia. No nos separemos. Atención. Esta gente se asusta enseguida. Novato, vamos. Relájate, ¿eh? Tranquilos. Todos tranquilos. Ocupaos de vuestros asuntos. Esto no os concierne. Sheriff, esto no me gusta. Todo va a salir bien, Carlson. Todo va a salir bien. Joder, pero si lleváis vuestras placas, ¿no? Ya, pero aquí no respetan demasiado a la policía. ¿Y respetan una 9 milímetros? No todos los problemas se resuelven a malazos, Marshall. ¡Para, brinda! ¿Qué estás haciendo aquí? Aquí no necesitamos gente como tú. ¿Y por el padre? Tienen que dejarnos el padre. No podemos, Pedro. Eh, Marshall. Si lo hacemos es a mi manera. Sin líos. Con calma. ¿Vale? Vale. Hudson, a la puerta. Cúbrenos. No dejes que entre nadie. Novato. Conmigo. ¿Y tú? ¿Tú? Procura no hacer ninguna tontería. Calma, Sheriff. Tu nombre va a salir en los periódicos. Todo irá bien. Algo viene. Lo notáis, ¿verdad? Sentís que nos acercamos al abismo. Y que habrá que saltar cuentas. Por eso iniciamos el proyecto. Porque sabemos qué pasará a continuación. Vendrán. Intentarán quitárnoslo todo. Las armas. Nuestra libertad. Nuestra fe. Pero no se lo permitiremos. Sheriff, vamos. No dejaremos que eso aparezca. Su inmoralidad y su depravación nos hagan más daño. Sheriff, no olvides el platito. No sufriremos más. A la mierda. Joseph, sí. Tengo una orden de arresto en tu contra. Por sospecha de secuestro con perjuicio. Ahora sal con las manos en alto. Y donde pueda verlas bien. Aquí están. Langostas en el jardín. Vienen a por mí. Han venido a apartarme de vosotros. Quieren destruir todo lo que hemos creado. Espera, no toques esa arma de servicio. Esperábamos este día. Estamos preparados. Idos. Idos. Dios no dejará que me lleven. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, Ven y mira. Ven, avanza. Y yo miré. Y vi. Un caballo blanco. Y el infierno le siguió. Novato. Esposa a este hijo de puta. Dios no dejará que me llevéis. Novato, espósalo. A veces lo más razonable es... alejarse. Vamos. Hay que salir por guatas. Mars al delante. Vamos por la derecha. No, esto lo llevaré. No lo permitiremos. No, no. No puedes hacer eso. No te salgas del camino, novato. Atrás. Atrás. ¿Qué estás haciendo? Atrás todo el mundo. Soltando. Novato, síguenos. Soy un Marshal. Os ordeno que retrocedáis. Atrás todo. Oye, deja eso. ¡Para! ¡Para! ¡Sacad las armas! ¡Sacad las armas! ¡Al helicóptero! Atrás. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Joder! ¡Atrás! ¡Deprisa, joder! ¡Vámonos! ¡Cierra el pico! ¡Cierra el pico! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!